Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, porque en Chile, porque aquí no nacieron ninguno de mis padres, ni mi madre, solo yo aquí. Así que me siento un poco triste de ser la única española. Vamos a dejarle a la pareja número 8. Se queda también la pareja número 7, se queda la pareja número 2 y se queda la pareja número 3. Un saludo para todos los chilenos del mundo, felicidad y que lo pasen bien, chao, chao. Desde Fuenlabrada, Chile al mundo. Que están invitados a visitar Fuenlabrada, que es una ciudad abierta. Un placer que ustedes vengan aquí, aportan mucho a la sociedad española y nos gustaría que cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Está bailando, está bailando una morena, con un guaso, con un guaso bien plantado, con un guaso, con un guaso bien plantado. Ella a mí, ella a mí... Nos despedimos entonces, bajador, desde Fuenlabrada, Chile al mundo. Pues un saludo muy especial a toda la comunidad chilena, en todo el continente europeo. Nos despedimos de Fuenlabrada. Chile al mundo. Un enorme saludo para todos los de Chile al mundo y que seamos cada día más, más, y estamos todos unidos. El premio de consolación. A la pareja número 2. A ver, ¿quién serán los ganadores de estas dos parejas que le han hecho estupendo? El segundo premio, la pareja número 5. ¡Bravo! Y los ganadores por su cuenta, la pareja número 7. Nos despedimos entonces desde Fuenlabrada, Chile al mundo. Un saludo de lo más profundo del corazón para todos los chilenos que pertenecen a Chile al mundo. Un saludo para todos ellos. Desde Fuenlabrada, Chile al mundo. Os mando un saludo a Chile al mundo, con todo mi cariño. Desde Fuenlabrada, Chile al mundo. Saludes a Chile al mundo, que esté por todo el mundo, así es verdad. A ver cuándo van a Colombia. Un saludo para el programa Chile al mundo, desde Madrid. Desde Fuenlabrada, nos despedimos entonces... Chile al mundo. Lista mujer, entregué toda mi vida, y tú ahora me abandonas, linda mujer. Ya no sé cuánto te quiero, linda mujer. Lista mujer, entregué toda mi vida, y tú ahora me abandonas, linda mujer. Desde la época de 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 la época. CC por Antarctica Films Argentina